Con tu sonrisa de medio lado, cuantos te quiero te habrás callao cuantas cosas de chiquillo, aun conservas en los bolsillos Con tu enojo escurridizo, con tu gula y tu descuido La más bella de las danzas, es tu pausado caminar Imagino que engordaste, para que el alma te entrase Imagino que tus canas, son recuerdos en sus bodas de plata Con tu sonrisa de medio lado, cuantos te quiero me habré callao Tu me diste el primer brillo, tu me sacaste de un bolsillo Fragil como una pelusa, como una inocente excusa En una ruga de tu abrigo, yo me sentía protegido No eres solo aquel que firma, en el libro de familia Ni eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas Eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Y eres ese amigo que me dio vida Por eso no quiero dejarte aparcao Por eso no puedo seguir callao Hoy que al fin me he dado cuenta Que me sumabas de tu resta Y déjame por esta noche Ser las manos que te arropé Y déjame que te regales Un abrigo nuevo en condiciones Y déjame gritar Que orgullosa estoy de ti Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Ese que es mi amigo Me dio la vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Y que eres ese amigo que me dio vida Gracias.